Hoy nos encontramos en la Municipalidad Distrital del INSEE, realizando la entrega y puesta en marcha de una barredora con sistema mecánico aspirante modelo M40 de la marca Macro, un equipo de procedencia italiana de la más alta calidad en el mercado internacional. El objetivo de esta compra es la de ampliar el servicio de barrio municipal. Es por este motivo que se busca implementar una barredora con un bajo costo operativo y un alto rendimiento diario. De igual manera, nuestro trabajo de capacitación personalizada a los operadores permite conseguir los máximos rendimientos asegurando la correcta operación del vehículo barredor. La Municipalidad del INSEE es un distrito pequeño que está ubicado en el centro de Lima. En ese sentido, nosotros hemos tomado esta iniciativa de adquirir este equipo que no solamente nos ayuda con la limpieza pública, sino que también moderniza al distrito. Estamos equipándonos y también estamos buscando espacios para poder implementar todo el equipamiento para el manejo de los residuos sólidos a nivel del distrito. La barredora M40 es un equipo de 4 metros cúbicos de capacidad y sistema de barrido mecánico aspirante, lo que permite recoger polvo, tierra, arena y una gran variedad de residuos como pueden ser botellas de vidrio, bolsas y mucho más. La velocidad máxima de 42 kilómetros por hora permite al equipo desplazarse eficientemente dentro de la ciudad y no perder tiempo en desplazamientos ineficientes y lentos. Tratamos de poner al INSEE en un peldaño más. ¿Por qué? Porque en el distrito, en otros países, se utilizan estas maquinarias. ¿Pero por qué? El motivo es el siguiente. Más que el decir de que va a barrer, digamos, más cantidad, más que eso es la profundidad del barrido. El mecanismo humano, la persona humana puede barrer en forma superficial, pero esta maquinaria, al ser una máquina, barre en forma intensa. Y en estos momentos de COVID es algo súper beneficioso. Evitamos el contagio, los puntos críticos de basura, porque esta máquina, como podrán ver, tiene cerdas muy fuertes que limpian a profundidad y eliminan cualquier tipo de material no deseado. Y la finalidad es una sola, brindar un mejor servicio de limpieza pública para los vecinos. En Ingenia nos importa el medio ambiente. Es por esto que brindamos una amplia gama de máquinas barredoras para que nuestros clientes puedan tener el equipo más adecuado a su necesidad y a su realidad, brindando el mantenimiento y abastecimiento de repuestos para que tu máquina no deje de trabajar.